Hombres que quisieron Y con su inteligencia Van buscando la verdad Siguiendo el camino de la ciencia Pero que ahí viene el diablo Que ahí viene el diablo Los batallones inquisidores de luz Que ahí viene el diablo Que ahí viene el diablo Para llevarse a todos los hombres Que quieran ver Para evitar el peligro Hay una varilla de acero en el cometa Y un cable a tierra que funciona como para rayos Hombres los como siempre De pensamientos grises que no ven más allá De sus narices Tú siguen con tus dudas Busca y experimenta Abierta la razón Y la mira atenta Paso a paso llegarás Lento, poco a poco Descubriendo la verdad Aunque alguno se tiende de loco No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ahí viene el diablo, los batallones inquisidores de Lucifer. Ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, para llevarse a todos los hombres que quieran ver. Te explicaré. Tomemos por ejemplo una presa. Al subir el nivel del agua, ésta ejerce una gran presión y revienta el muro. El rayo no es más que un contacto entre dos poros opuestos, la nube y la tierra. Este contacto tiene la mayor posibilidad de producirse por el lugar más elevado sobre la tierra. Un aliviadero evita el peligro, ya que al subir las aguas, éstas no se acumulan, sino que fluyen. De igual modo, cuando en un lugar alto, estamos con un cable en flujo eléctrico, estamos creando un aliviadero. Entonces, la posibilidad de que el rayo pase por ese lugar, es casi absoluta. ¿Eh? ¿Eh? A once, you go ahead and buy a dessert, you've got a bunch of them, come on. It's costless, they've been trying. Los tiempos prósperos y atrasados, hombres de poco huevo y hombres talados. Hombres de corta vista, que como el avión, encierran la cabeza para no ver la luz. Y que quieren detener el tren del progreso, ya no lo podrán hacer, todo cae por su propio peso. Pero que venga el diablo, pum pum, que venga el diablo, pum pum, los batallones inquisidores de Lucifer. Pero que venga el diablo, pum pum, que venga el diablo, pum pum, para llevarse a los hombres que no quisieron ver. ¡Suscríbete al canal!